Dicho y hecho y en exclusiva con ustedes Deja el bici un mes y él te dejará por tres Familia del dicho, ¿cómo están? Yo soy Bianca de Sousa y el día de hoy me encuentro con Fernanda Nuño ¿Cómo estás Fernanda? Muy bien, todo muy bien, muy emocionada por estar en este capítulo Qué emoción, nosotros también estamos muy emocionados de tenerte aquí Y pues a mí me gustaría que nos contaras un poquito acerca de tu personaje en este capítulo Bueno, mi personaje la verdad es un personaje muy bonito O sea, procura mucho a su hermano, quiere mucho a su hermano, lo ama con su corazón Y está en busca de que él esté en paz y él pueda vivir su vida normal Eso, eso me gusta porque se podría decir hasta cierto extenso en este capítulo Que la única que siempre está ahí para él es Karina Karina, sí, justo, justo ¿Y tú por qué crees que Karina como que le tenga más paciencia quizá? Pues yo creo que lo entiende, o sea, le tiene empatía y sabe la situación por la que está pasando Y trata de ponerse en sus zapatos y de verdad dice como Yo amo a mi hermano y mi hermano está pasando por esto y lo entiendo, o sea, lo voy a ayudar Claro, y después de todo este tema de la separación de sus padres, ¿no? Que comentan en el capítulo, no nos adentran mucho a qué pasó Pero sí nos comentan que están separados, que quizá Fabricio no se lleva muy bien con el esposo de la mamá Cosas que pasan en la vida real, ¿no? Sí, sí, sí En algún momento en tu vida, obviamente, no compartes la misma historia con Karina Pero te ha sucedido algo donde quizá te hayas sentido como solita o sin apoyo O hayas encontrado a una persona que dices, tal persona me ayudó Pues a lo mejor igual cuando mis papás igual se separaron y así Sí me sentí sola y justo con mi hermano fue como que los dos nos apoyamos Entonces, tal vez puedo entender por esa parte el personaje porque, pues, al final de cuentas Tu hermana y tú siempre van a estar ahí apoyándose Claro, y van igual, en mi parte igual, nos pasó igual Y mi hermana y yo como que, entiendes, ¿no? Porque nadie vive lo mismo que tú, nadie está en tu casa más que tu hermano, ¿no? Sí Y justo están viviendo la misma situación, entonces se entienden perfecto Eso me encanta, como la empatía entre hermanos A veces se nos olvida que nuestros hermanos son nuestros mejores amigos ¿No? Crecieron con nosotros, nos ven reír, llorar, nos enojamos, nos agarramos de la greña En fin, ¿no? ¿Para qué son los hermanos? Oye, yo te quiero preguntar, Fer En este capítulo se trata mucho el tema de las mentiras, ¿no? Y de cómo después de tantas mentiras es difícil perdonar una mentira ¿Tú qué opinas acerca de esto? Uy, pues yo creo que sí O sea, siempre es muy difícil perdonar una mentira Al final, pues, lo mejor es perdonar Pero siempre queda esa espinita, ese, uy, me mintió Ese, uy, ahí está, o sea, no sé Siempre queda como esa espinita Pero, pues sí, lo mejor al final es perdonar Claro, y si queda la espinita ¿Será que estaremos perdonando al 100? A lo mejor no, pero una parte de ti dice Bueno, lo acepto y te perdono Pero, pues, ahí está ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Eso, sí, 100% Ay, Fer, muchas gracias, de verdad, por tus palabras Gracias por tus consejos Algo que le quieras decir a toda la gente bonita Que te ve, que te sigue Que ve todos tus capítulos Ay, que los quiero mucho Y que no se pierdan este capítulo Porque va a estar increíble Uh, ¿ya escucharon, familia? Y bueno, yo también les quiero recordar Que por favor le sonrían a la vida Y no solo a las fotos Yo soy Bianca de Sousa Y yo soy Fernanda Nuño Y esta fue una entrevista para el café más famoso De México ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.